bueno chicos en la clase del 19 de octubre pues vimos tres conceptos nuevos en primer lugar vimos cómo se multiplicaba un número por una matriz nos pone aquí la fórmula que si tengo que capturar es igual a otra matriz c los elementos de c el c sub ij lo voy a calcular multiplicando k por cada elemento de la matriz a bien entonces esta fórmula lo que nos quiere decir es que yo quiero el elemento c sub 1 1 será de k por a su 1 1 612 a por a su 1 2 entonces la práctica es multiplicar todos los elementos de la matriz a por ese número bien este tipo de multiplicación es multiplicación de un número por una matriz es conmutativo da igual que multemos que multiplicamos el número por la derecha que por la izquierda se multiplicamos la derecha como es multiplicar el número por cada uno de los elementos el resultado nos va a dar igual vemos aquí un ejemplo 3 por a bien pues es multiplicar 3 por todos los elementos de a tenemos que expresar 3 por a 3 por 0 0 3 por menos 1 menos 3 3 por 2 6 3 por menos 3 9 bien entonces esto sería el producto de un número por una matriz vale otro concepto que vimos en esta clase fue el de matriz vamos a ver matriz anti simétrica sabíamos lo que era la matriz simétrica nos tiene que coincidir que menos a la opuesta de a opuesta de a que es multiplicar a por menos 1 cambia todos sus términos de signo tiene que ser igual a la traspuesta matemáticamente pues si tengo la matriz a tengo que saber que todos los elementos de a su y j el a su 1 1 la su 1 2 si le cambio de signo tiene que ser igual a los elementos con un que se ocupan la oposición j por ejemplo tengo la matriz a bien el elemento a su 1 1 sería 3 si le cambio el signo sería menos 3 mal tiene que ser al elemento de a cambiar el 1 por el 1 a su 1 otra vez entonces sería que menos 3 igual a 3 vemos que no se va a cumplir la no es anti simétrica para que sea anti simétrica en la diagonal principal tiene que haber todos los elementos que ocupan las posiciones a su 1 1 a su 2 2 a su 3 3 tienen que ser cero por qué porque estos elementos no van a cambiar de posición aunque hayamos la traspuesta la diagonal va a quedar igual elementos 11 si cambio fila por columna sigue siendo el 11 con lo cual para que un elemento sea igual al opuesto de sí mismo no queda otra que sean ceros veamos los elementos que no forman parte de la diagonal principal por ejemplo en la matriz c tenemos cuatro elementos el elemento c su 1 2 el 7 fila 1 columna 2 c su 1 2 si le cambio el signo es 12 menos es 12 tiene que ser igual al c su 21 entonces menos 7 igual al c21 c21 fila 2 columna 2 columna 1 vemos que se cumple en la práctica teníamos que para que fueran simétricas teníamos que ver que los elementos que se reflejan sobre la diagonal principal son los mismos no vale 5 se refleja por encima en la posición cambiando fila por columna y veríamos que sería y 5 3 3 y 1 con 1 para la anti simétrica hay que un poco añadir que la diagonal principal sea todo en 0 se anula 0 0 y que los elementos ya no sean el mismo sino que sean opuestos menos 7 reflejado sobre la diagonal es 7 cambiando lo de de sigla entonces bueno de manera general pues tenemos una matriz para que sea anti simétrica la diagonal ceros tiene que cuadrada si no es cuadrada ni es simétrica ni es simétrica porque porque al hallar la traspuesta ya vemos que el número de filas y columnas no va a coincidir la dimensión de a con la de a traspuesta entonces como no coinciden las dimensiones es imposible que sean iguales entonces matriz cuadrada para que sea simétrica la diagonal principal puede ser cualquiera pero los elementos que se reflejan sobre la diagonal tienen que ser los mismos anti simétrica pues tendría que ser diagonal principal ceros ser cuadrada y los elementos que se reflejan opuestos m menos m menos n n menos v v bien entonces pues bueno lo que hemos visto hasta esta clase sería pues de momento producto de una matriz por un número que es una matriz anti simétrica y el último concepto que vamos a ver es la suma de matices cuando digo suma también nos valdría la resta porque la resta es la operación opuesta a la suma entonces para sumar o restar las matrices en este caso sumar a más ve nos queda que es una matriz de siendo c su hijo está cada elemento de c igual a a su hijo está más ve su j es decir si yo tengo el elemento c su 1 1 igual a 1 j igual a 1 va a ser igual a su 1 1 más beso 1 1 es decir se suma los términos que ocupan la misma posición vale y entonces por esta definición para que se puedan sumar dos matrices tienen que tener la misma dimensión por ejemplo aquí a y b no tienen la misma dimensión entonces si yo quiero sumar el elemento debe el elemento 13 con el 13 de a no existe el elemento a 13 no existe con lo cual no puedo sumar las tienen que tener la misma dimensión distinta dimensión no puedo sumar vale si fuera a restar pues sería a menos b b lo multiplicó por menos uno ya sabemos multiplicar un número por una matriz y sería cambiar el signo a todos los elementos debe y entonces ahora sí se haría a menos bien entonces hasta aquí lo que hemos dado de teoría en la clase del 19 de octubre lunes